El gobierno quinerista de Sergio Massa hace que la plata cada vez rinda. Fíjense que tuvimos 5 combustibles la semana pasada, yo estaba en el exterior haciendo gestiones exterior. Pero bien, pero bien, que había que hacer cola y cola. Y decían, no, 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 vamos, 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 vamos a dar, vamos a dar, vamos, vamos, vamos. El precio lo metan en 400 mil pesos. Esta es la forma que tiene de resolver los problemas, los que integran el gobierno quinerista de Sergio Massa. Y las cosas sí siguen aumentando de manera, y la inflación de octubre fue alta, y la de noviembre fue alta, con el desastre económico que viene haciendo en la Argentina. El gobierno quinerista de Sergio Massa, evidentemente, el crédito de 400 mil pesos quedó chingos. Por eso tomamos la decisión de llevarlo a partir de noviembre a 300 mil pesos. Que eso cuesto, 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 cuento.